Agradecen jalapanecos obras del gobierno de Núñez en medio de los problemas financieros. Jalapa, Tabasco, a 21 de julio de 2014. A pesar de la situación financiera complicada que vive en Tabasco y sus municipios, en Jalapa se pueden ver los efectos positivos de las obras que desde el inicio de su gestión ha realizado el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, afirmaron habitantes de esta demarcación. Freddy González Morales remarcó que luego del problema presupuestal que vivió Jalapa en pasados trienios, y pese a la diferencia ideológica de los gobiernos estatal y municipal, se ha dado una estrecha coordinación para traer una mejora en la calidad de vida de los jalapanecos. Que se ha logrado mucho a pesar del poco presupuesto que hay y del bache que hemos venido saliendo, se ha estado cumpliendo y se está trabajando de la mano en unión. Ha habido confianza y confiamos en el gobernador y con el presidente de la república que nos representa. Que estas obras van a continuarse. Durante su reciente gira por el municipio, el gobernador Arturo Núñez se entregó junto al Edil, Ovidio Hernández Pérez, obras de protección hidráulica, construcción de escuelas, rehabilitación de calles, programas sociales, entre otras acciones. Para la delegada municipal de la ranchería San Juan Melato, primera sección, Fanny Domínguez Gallegos, la puesta en marcha del relleno sanitario es una de las obras más importantes que inauguró el jefe del ejecutivo, porque dijo, gracias a los 10 millones de pesos que invirtió el gobierno del estado, dicho proyecto pasó de tener 10 a 28 años de vida útil. Porque mucha gente, te puedo decir que tira la basura, hacen basureros clandestinos, se pueden decir, y yo de veras le doy las gracias a nuestro señor gobernador por este recurso también, porque son millones los que se invierten en este proyecto y que sea de beneficio para nuestro municipio. Asimismo, el gobernador Arturo Núñez anunció que se invertirán más de 435 millones de pesos en Jalapa lo que resta del año, lo que Antonio de la Cruz Pérez, de Elegido Calicanto, consideró como una excelente noticia. Destacó que además de estas inversiones, los programas que se pusieron en marcha están dirigidos a los sectores más vulnerables y atienden las principales necesidades de la población. Tenemos comienzo el gobernador, que ahora sí que es algo que está rescatando de las comunidades, más que nada que hay muchos, muchos descapacitados, ahora sí que eso de corazón amigo es muy bien. En realidad yo nunca había visto que hubiera esa, para la descapacidad, para los que de verdad no pueden trabajar. Igual con el gobierno del estado, todos en conjunto, así es. Yo le agradezco mucho, de verdad, a Arturo Núñez con su apoyo que nos ha estado dando.